Con una inversión de poco menos de 600 mil pesos, el DIF Jalisco, en coordinación con el DIF Guadalajara, entregaron al Sistema de Club de la Salud del Niño y la Niña en Centros de Atención Infantil, material didáctico para propiciar la cultura del autocuidado de la salud, ya que en 2014 se reportaron casi 11 mil casos de infecciones respiratorias agudas superiores y poco menos de 2 mil diarreicas agudas. La entrega de materiales se inició en el Centro de Atención Número 10, situado en Huentitán el Alto. Así lo comentó Lorena Hashib, presidenta del DIF Jalisco. Ya que es un material que van a colorear, también hay cuentos, rompecabezas y todos estos juegos que les darán consejos para estar bien alimentados y así tengan mucha energía para jugar y aprender en el escuelo. Quiero compartirles que a ustedes no solamente se los vamos a dar, ¿quieren que se los compartamos a otros niños? No. ¿No? Bueno, les prometo una cosa, estos se los dejamos aquí y a 40 municipios más les damos otros, ¿sí? Sí, para que así los 32 guarderías les lleguen todo este tipo de materiales. En estos centros de atención infantil se impartirá orientación y capacitación a los responsables de atender a los niños para que se mantenga bajo vigilancia la salud de los menores. Oigamos a Laura Patricia Hernández, presidenta del DIF Guadalajara. Y esta mañana los alumnos y las alumnas del Centro de Desarrollo Comunitario CDC10 recibirán material didáctico para el Club de la Salud del Niño y la Niña, con el que podrán desarrollar sus destrezas cognitivas, además de diferentes tipos de papeles para elaboración de manualidades dentro de los talleres de los pequeños que también vienen acompañados de tijeras, plastilinas, acuarelas. ¿A quién no les gusta trabajar con plastilina? Yo. ¿No les gusta? Sí. Ah, entonces no suban la mano. Sí les gusta. Y en este marco, la presidenta del DIF Jalisco, Lorena Hashib de Sandoval, aprovechó la presencia de los medios de difusión para leer un escrito en el que se disculpa por su dicho de días anteriores cuando manifestó en plan coloquial y de broma que si por ella fuera, mataría a los diputados. Escuchemos lo que manifestó para dejar claro que siempre no los ahorcaría. Quisiera referirme a lo publicado el día de hoy en mi medio de comunicación local, en el que se consignó un comentario que erróneamente hice y sobre el cual quisiera retractarme. El comentario, más allá de tono lúdico, es inadecuado, así lo entiendo. Extiendo una sincera disculpa a los legisladores, mi intención, ustedes así pueden apreciarlo, de ninguna manera fue la de ofenderlos. Como lo dije en aquel momento, no soy política, mi vocación es profesional y técnica. Con este incidente ya pueden quedarles más claro, efectivamente lo político no es mi fuerte. Lamento en verdad lo desafortunado de mis dichos. Envío un caludoroso saludo a los legisladores. Ratifico mi respeto como ciudadano y presidenta del sistema DIF Jalisco. Son 6,181 niñas y niños los beneficiados con este programa en 132 centros de atención infantil que están en todo Jalisco, de los que 5 corresponden al DIF Jalisco. El resto, 127, por los sistemas municipales del DIF. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Rodolfo Chávez Calderón.